Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Y allí se pusieron a decir que en este 2022 los restaurantes que no funcionan bajo franquicia y que iban a ser responsables del INS, pues que no lo tienen que cobrar en este 2022, pero solo si pertenecen al simple. Solo si pertenecen al simple. Restaurantes sin franquicias y que iban a tener que cobrar al INS, les dicen no lo cobren si pertenecen al simple. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? En el RUT toca hacer lo siguiente. El código 47 de responsabilidad 47 indicaría que pertenecía al simple. El código 33 era el código que se utilizaba para cuando sí tenían que generar el INS. El 50 es el no responsable del INS para personas naturales si cumplen esos topes pequeños de ingresos que están en el 512-13. Y ahora la DIAN se inventó el 57 para los no responsables de INS personas jurídicas. Entonces una persona natural con restaurantes o bares que no tiene franquicias, una persona jurídica, y que está en el simple, entonces le están diciendo que no cobre el INS, entonces les está diciendo oiga quiten el 33 y ponen el 57. Porque siendo una persona jurídica, sí hubiese tenido que cobrar el INS, pero con esa ley 2155, le dicen oiga, no cobre el INS, entonces la ley se inventó ese código 57. Y lo informó con este comunicado 06 del año de 2022. 06 de enero 21 al 2022. Ustedes lo pueden mirar acá. Entonces les muestro acá el enlace de que les piden usar ese código 57, pero entonces es para personas jurídicas que estén en el régimen simple y que con la ley 2155 les dicen que si se dedican solamente a eso no tienen que cobrar el INS. Serían restaurantes personas jurídicas sin franquicias, porque las franquicias responden es por yo. Serían restaurantes personas jurídicas sin franquicias y que están en el simple. Entonces que le quite el código 33 y le pongan el código 57. Y también sacaron una cartilla diciéndoles que eso se puede hacer virtualmente. Acá está la cartilla entonces de la LAM para que hagan esa tarea y así no tengan que estar cobrando ese INS. Buscan en el portal de la LAM con este enlace la cartilla para que le puedan meter al RUD esa responsabilidad, quitar ese código 33 y meter el código 57.